¡Hey! Ustedes que todos lo saben, díganme, ¿cuántos personajes LGBT hay en esa foto? Eh, yo no lo sé, ni me importa. ¡Ja! A mí sí me importa, porque miren, Disney estaba celebrando que había lanzado su primer personaje no binario en una película para niños. Pero, 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 hay mucho más que un personaje no binario en esa foto. ¿Quieren saber qué más hay en esa foto y en esa película de Disney llamada Elemental? Ah, caray, eso sí me interesa. Entonces, acompáñenme a ver este video. Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV. ¡Vámonos! Inspirados, Inspirados, Inspirados TV con Pablo Rosales. ¿Somos compatibles? ¡Es verdadero amor! Como les dije al principio, Disney estaba re feliz de que han lanzado su primer personaje no binario para todos nosotros que tanto lo necesitábamos. No, Disney, no lo necesitábamos. De hecho, ya estamos bastante cansados de Disney. La gente lo está demostrando y Disney está perdiendo dinero, pero no pierde las ganas de adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si no me lo creen, observen por favor a este nuevo personaje llamado Lake. Y por aquí tenemos a Lake y a su novia Ghibli. ¿Qué onda? Querida humanidad, tengo la gran pena de presentarles al primer personaje no binario en la larga historia de Disney. Se trata de Lake Ripple. Una chica con cabello de chica, aretes de chica, pero, pero, pero con camisa de hombre. Es una chica que tiene novia. La novia también está bastante confundida. En resumidas cuentas, es una chica a la que le gustan las chicas, pero su expresión de género, es decir, su ropa y sus accesorios, es como que no es ni una cosa ni la otra. Algo confundidos que están. Manda fuego, señor. No es uno de los personajes principales. Por eso es que el LGBT está molestísimo, porque si van a sacar a un personaje LGBT, tiene que ser el protagonista. Pues, el protagonista de esta nueva película también tiene ideología de género. Quiero que observen a Wade, este personaje que muchas chicas están amando y lo están convirtiendo en, digamos, la pareja ideal. ¡Qué calor! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Ay, la tubería me dejó todo deforme! Mucho mejor. Lo primero, observemos el color de su camisa. Ahora, aquí es donde alguien me va a decir, ¡Por favor, Pablo! ¡Ya deja de tomar los colores como una señal de ideología de género! ¡Un momento tibio! Claro que es una señal, porque en el arte los colores tienen significado. Y la paleta de colores de este tipo va cambiando a medida que lo vamos conociendo, pero llega un momento en que él utiliza su camisa principal. La camisa en la cual él es lo que es. Que se parece muchísimo a una de las tantas banderas del LGBT. ¿Están queriendo mandar un mensaje? No lo dudo. Solo entiéndanme que a Wade en este momento le gusta una chica, pero puede ser que más adelantito le guste un chico, porque nada está escrito. Y aquí es donde muchos van a decir, ¡Por favor, Pablo! ¡Él tiene cuerpo de hombre y se comporta como hombre! ¡Momento tibio! La expresión de género de Wade es bastante extraña. Han jugado muchísimo con eso. En un principio nos mostraron a un Wade musculoso. Bien hombresote, machote. Pero de repente lo diluyen y lo convierten en un varón deconstruido. Es decir, que le han quitado muchas de sus expresiones de hombre. ¡Qué calor! ¡Ay, la tubería me dejó todo deforme! ¡Mucho mejor! Le ponen una camisa que va del rosado al lila y después al morado. Será nuestro secreto. ¡Mucho mejor! Pero además le bajan los hombros y lo vuelven un hombre llorón. Es un hombre solitario sumergido en la tristeza. Como si le hubieran puesto estrógeno, la hormona femenina. Sumamente extraña. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que aquí nos están mandando un mensaje. Si usted es varoncito y le gustan las niñas, por lo menos deconstruyase. Deje de ser lo que se supone que debe de ser un macho. Y conviértase en algo, algo más blandengue. Algo más aguado. Manda fuego, señor aguado, literalmente. Consideren que la película tiene varios chistecitos pasados de tono. Algunos hacen referencia a las partes privadas de Wade. ¡Qué calor! Otros hacen referencia a manosearse o tener relaciones. Sí, esos dos arbolitos estaban haciendo cosas que les avergüenzan. Obviamente no son esposos, por eso es que dicen, ¡Ay, no estábamos haciendo nada! Solo nos estábamos tocando nuestras frutas. No estamos haciendo nada raro. Solo es una fogadita. Manda fuego, señor. Y ojo, que después el mismo Wade invita a Ember a hacer lo mismo. Podemos vernos en la ciudad. Te prometo no hacer nada raro. ¿Tal vez una fogadita? Wade, no podemos tocarnos. ¿Por qué no lo probamos? Nos tocamos. Y después de hacerlo pasó algo especial. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Esperense a la boda! Pero, querida humanidad, al fin de cuentas, el mensaje más importante que Disney está mandando en esta película, que casi nadie está viendo, pero yo estoy seguro que los chicos y las chicas lo van a ver, porque pasan demasiado tiempo frente al dispositivo móvil, demasiado tiempo frente al iPad o frente a la televisión, y tarde o temprano se aburren de que nosotros los descuidemos, no tienen ningún deporte que practicar, pero no quieren hacer sus tareas, y entonces terminan viendo películas como esta, en las cuales el mensaje más crítico es abandonar las enseñanzas de tus padres. Ellos te dijeron que no podías entrar. ¿Por qué dejar que alguien te diga lo que puedes hacer o no con tu vida? Básicamente, le están diciendo a las nuevas generaciones, date una oportunidad, porque seguir los valores y las tradiciones de tus padres es esclavitud. Es importante que entiendas que tendrás mi bendición cada día que trabajes aquí. Estoy atrapada, porque este fue su sueño siempre. Pero nunca se me ocurrió cuestionar si también era mi sueño. No puedes vivir sujeto al miedo. Fue un error. Todo este tiempo creí que eras alguien fuerte. Pensé que eras más valiente. Pero ahora entiendo que solo tienes miedo. Hay que ser lo que tú quieras ser. Tienes la oportunidad de hacer lo que quieres con tu vida. No puedes vivir en base a lo que te digan tus padres. ¡Silencio! No, arriesgate que tu padre sepa quién eres. Gente, ese es el mensaje más destructivo. Y para mí es mucho más dañino que la mismísima ideología de género. Porque mientras los padres sigamos siendo autoridad en la casa, vamos a poder barrer la basura de la casa. Consideren que Dios siempre ha querido que nosotros los padres ejerzamos autoridad. Piensen en esto. La Biblia habla de un hombre llamado Enoch. Un hombre que caminó con Dios. Ese Enoch que caminó con Dios y que no vio la muerte, o sea, un hombre intachable, tuvo un padre llamado Jared. Y Jared significa gobierno. Así que, si un padre gobierna bien su casa, sus hijos podrían caminar con Dios. Sus hijos podrían escapar de la ideología de género, aunque todo mundo se vuelva gay alrededor. Si los padres de familia gobiernan bien sus casas, a sus hijos les irá bien. Entonces, enseñarle a los hijos a rechazar la autoridad de los padres, a salirse de los lineamientos, las fronteras y los límites que los padres hemos puesto, es un mensaje totalmente destructivo para las nuevas generaciones y totalmente diabólico, que tarde o temprano terminará en la paidofilia. Y esto lo venimos viendo desde hace un montón de tiempo. Están dando más autoridad a los niños y a las niñas para que ellos decidan no solo qué es lo que ellos pueden ser, sino también con quién se pueden relacionar. Porque al fin de cuentas, la ideología de género es esas dos cosas. Tu identidad, qué piensas de ti mismo, y tu orientación sexual, con quién te relacionas. Y eso es uno de los puntos principales en esta película. Relacionarse con la persona con la que se supone que no te deberías de relacionar. ¿Por casualidad estás libre mañana? ¿Quieres salir con un hombre agua? ¡El fuego y el agua no están hechos para estar juntos! Buen intento, ma. ¡Ya me voy! Solo dile la verdad a tu padre. Esto es algo importante. Tal vez esté de acuerdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Ese es el meollo de esta película. Romper los límites de Yo soy hombre y ella es mujer. O Yo soy hombre y él es hombre. Yo soy mujer y ella es mujer. La película hace un énfasis mayor en la orientación sexual, más que en la identidad de género. La identidad de género llegó hasta ese momentito donde vimos a la hermanita de Wade, la chica no binaria. Pero el mensaje sobre la orientación sexual para relacionarse con personas con las que no deberías de relacionarte abarca toda la película. Toda la película trata sobre esto. Finalmente, quiero que consideren una cosa. La Biblia dice en Génesis capítulo 18 ¿Por qué es que Dios escogió a Abraham para hacer una nación grande, escogida y especial? Y es que Abraham no iba a renunciar a su autoridad como padre y le iba a enseñar a sus hijos, a sus nietos y a sus demás descendientes a que honraran a Dios, a que hicieran lo correcto, a que tuvieran una manera de vivir diferente a las naciones que estaban a su alrededor. Y por hacer eso, Dios los iba a engrandecer. Dios los iba a bendecir. ¿Usted quiere hijos bendecidos? No entregue su autoridad. Si usted está de acuerdo conmigo, comparta este video. Ese es el mejor like que puede darme. Si quiere que hagamos más videos como este, puede aportarnos a través de Cell. Si vive en los Estados Unidos, en este número. O a través de PayPal, en un link que le dejo en el comentario destacado. Y si no puede contribuir por esos medios, comparte este video. Ese es el mejor like que puede darme. Antes de irme, quiero invitarles a que vean varios cientos de videos que hemos hecho en los últimos cuatro años explicando todo esto. Y les animo a que se suscriban a este canal para que no se pierdan los siguientes videos donde vamos a seguir desenmarañando toda esta basura. Yo soy Pablo Rosales y esto fue... Ah, y para todos aquellos que me están diciendo ¡Pablo, Pablo, Pablo, ya me arruinaste otra película! Desde el fondo de mi corazón tengo un mensaje para usted. ¡Tibio! ¡Tibio!